Esto es Acapela, papi, en verdad, en verdad estoy bien aborrecido hoy Y quiero encender la página Y me cago en la madre, freestyle manía, me cago en la madre de todo el mundo, puñeta Estoy bien aborrecido Y me voy a Acapela, improvisado Mera Bichotitos de Conflay Cabrón a tu móvil, le doy play Le doy esto si me sale del bicho, así que quieto, güey Tú sabes la que hay Tú no estás en mi side Cabrón si me motivas, te voy a derretir como una barra en el live Güeyle bicho, soy tu pai En esto de freestyle, me lo tienes capeao, capeao Oye, abacorao Si a la madre que te parió, jodió mamau Tú sabes que conmigo usted no sale nunca Güeyle bicho, si no me crees por el barrio, pregunta que tú eres un bobo Usted no sale ni de su casa Te voy a dejar la cara como en Halloween las calabazas Como dice Coscu Arroz con pollo Güeyle bicho dale en rola de otro pollo Que voy a fumar Te voy a enterrar, me voy a motivar y la musa me va a matar Freestyle moda, puñeta Adiós 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 Adiós